¡Suscríbete al canal! 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 Joder A una maza enana, tío Oh, ahí hay algo Cofre del Taig de Hortan Hostia, Rook, ese es el tío de la misión Ese es el tío de la misión Documentos de la casa de Hortan Vale, otra misión secundaria Damos con él A buscar a Rook Madre mía, está todo demacrado ¿Verdad? 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 No, 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 no Aaaaaaah Qué asco de habilidad de arrollar Qué asco de habilidad de arrollar Que esquerosidad Vamos a robarle un poquito de cosas Pongo el exterior Creo que esa es la misión, creo Creo, a ver Orzamar, un exterior A ver Vale, sí, es la misión De la espada Nada Estás poco reventado No ¿Entonces, la señora hermosa no va a tomar nada de Ruck? ¿No va a tomar Ruck? ¿Y las hermosas hermosas y las hermosas hermosas hermosas? Oh, Ruck no me importa, señora. Ruck no es hermosa hermosa, no es hermosa hermosa como la señora. Pequeño, feo y retorcido. No, 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 no. No filtro, no madre, no blanca, y stew, y pillow, y stop words. Ruck no merece buenos recuerdos. No, 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 no. 누 Nadal sabe aquello que facilitaba. Fue muy, muy, muy sargo, y entonces alguien fue morto. Y decides trazar Ruck al minero. Si grows al minero, ella sabía. Todos saben. Así fue enfozdí aquí. Cuando進ras, cuando empie sync, no se cp Wishilas así. ¿Sabías? no. Ruck ves. Si, da, ve el Esp buttons eniweltvo. Jura promete asegura Nunca se ve de nuevo Las mujeres frutas son como la madre, ¿sí? Muy buenas, muy frutas para la oscuridad Pero aquí hay cositas Como un cofre roto O enemigos, que siempre vienen bien cargárselos Joder, o incluso arañas, toca narices Castañas toca pelotas Vale, voy a cambiar el perrete Hostia, que castañazo le acaba de pegar el perro, tronco Vale Un libro y un cofre roto Mierda, he cogido el escudo sin querer No, 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 no Tocan A por ellos Desde cuando los espíritus chillan tanto Menudo pedrolo tronco Vale, tomo por saco Me queda bichito por aquí Empezamos Vale, arañas Gente ¿Venis o qué? Cabrones Mirad como desaparecen las guarras Hostia, por aquí No me jodas que hay un boss No me jodas que hay un boss, tío Maza de diamante Puta mierda Hostia No me jodas que hay un boss Tiene una pinta de que hay un boss Hostia, tío Que esco de misarios Y dale, tío Prisión runica, macho Prisión aplastante Como se llame Que esco de habilidad Paralizar en masa igual Que pesadez Entre el paralizar en masa Al paralizar y la presión aplastante Esa Madre mía Que asco de habilidades Vale Ahí hay Objeto de misión principal O sea que por aquí Tiene que haber algo Escondido Antes lo digo Antes aparece la reina Ahora vamos a controlar el perro Y que nuestro personaje Haga el máximo daño posible Madre mía ¿Qué coño pasa, tío? Madre mía Por la pantalla Va, reina araña Baja Ahora toma por culo la arañita Ya está Un más menos Corazón de rogero Nada No te lo he dicho Así que diga ¿Cómo se convirtiste un perro de grado? Eh... Arl Rendon Howe Arl Rendon Howe Arl de Amaranthine ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No te lo he dicho un perro de grado de amaranthine No te lo he dicho un perro de amaranthine No te lo he dicho un perro de amaranthine Que sí, win Que ahora me dejan lootear Ahora vamos contigo, reina araña A ver qué tienes Una acerca de la pantalla pesada Nada El cofre Dinero Y el diario de Branca Esto parece el diario de alguien La portada está desgarrada pero completa Al ojar las resecas páginas El texto va atrapándote Hoy hemos encontrado pruebas De que el yunque del vacío No se construyó en el Tai de Hortan Marcharemos al sur Hacia las trincheras de los muertos El yunque está más allá En algún lugar Mis soldados dicen que he enloquecido Que las trincheras de los muertos Están infestadas de engendros tenebrosos Que seguramente moriremos Antes de encontrar el yunque Si es que se puede encontrar Dejo esta aquí Por si tienen razón Si muero en las trincheras Tal vez alguien pueda llegar A más allá y recuperar el yunque Porque si sigue perdido No hay esperanza para nosotros Si no he vuelto Y yo creo que no vivo Decidle no Lo que tengo que decir Será solo para él Esta es mi despedida Branca estaba pensando sobre mí Sabía que aún no le preocupaba El viejo Como deseas La buena hacha Puntes de seda A ver Si se la podemos cambiar A A Leliana Un 39 Forza Pero nos la guardamos Vámonos para la trinchera De los muertos A buscar a Branca Y al yunque Del vacío Hostia Es que Fijaos De donde O sea Venimos de aquí Y luego el patio Que flipas Llegar hasta aquí Tela Y luego la guardamos Y luego la guardamos No me jodas que van a la superficie Y ya estamos en la zona De las trincheras de los muertos ¿What? ¿Legionarios? ¿What? Vale, nivel más Vamos con tener el puente 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 Ah, coño, consiguen apareciendo No me jodas Madre mía, pero no parece en donde llegar Joder Joder, chillidos y todo macho Más hurloks alfa No me jodas Llegaremos hasta la puerta, ya verás Matándonos a gente Madre mía Madre mía, tío Ya el que faltaba O sea, todo petado de arqueros Y un ogro Vale Me voy a aturdir una parte Porque si no Porque si no No dan abasto Madre del amor hermoso Cantidad de bichos Tócate los huevos Cantidad de bichos Déjame subir de nivel Tranquilo Madre mía Vamos a subir la astucia Tácticas de combate Esto ya está a tope Esto casi Esto casi Esto nada Vamos a subirle esto Y esto por aquí Ahora vendré a explorar esto Voy a hablar con los legionarios Aquellos Joder Que sí, win Que sí, win Que sí Que no me des más sermones Coño Que yo quiero ir a hablar Con los legionarios Coño, mira un legionario Coño, mira más legionarios Hola Se han quedado bugueados Cojona No hay abasto con las pociones de lirio Win tiene que gastar más maná No me jodas A ver, la cataplasma Alguien lo que alfa Alguien lo que alfa Alguien lo que alfa Una estatua Y vámonos para allá Estos dos legionarios Están todos bugueados Míralos Joder, que lindos son, macho Vamos a hablar con ellos Bueno, Grey Warden No te daré crédito Para la cataplasma Preguemos una línea A través de la cataplasma No hay sentido en tu cabeza Pero tienes habilidad ¿Por qué? Los otros reyes Solo cuantan Cuando la cataplasma marcha en la luz Pero siempre están aquí Siempre empujando Su sueño Es mi día Mi resuelve Te daré un respeto Entre la cataplasma La cataplasma A la cataplasma Nos daré un descanso Y cuando llegue Me preocupo por una buena razón Dwarven Sabe el resto Nos matamos en los ojos de nuestros hermanos Así que podemos luchar sin miedo Es ofrecerá Reducción Para la promesa De la mayor sacrificio Eso es todo Que necesitas saber Para decir más En la cataplasma O en la cataplasma Imitación Como cataplasma He escuchado de respeto Nunca lo he visto Y si exista No era para mí Pero si estás buscando Paragons Puedes buscar El anvil Y el lirium Dejadnos saber Si encuentras Paragons Estás más probable Dejadnos Dejadnos Y, warden Cuidado Los dracos Hacen cuatro alias Lo hice ahora Que cabrón Que cabrón A recoger Pociones de lirio Vaya tela Pociones de lirio Piedras rúnicas Es que hay Un huevo de mierda Veo Un cofre roto A ver que hay Estamos al nivel Diecinueve Estamos en nivel Diecinueve Nivel dieciocho Ah no Nivel dieciocho Vale Diecinueve Vale Por ahí no podemos pasar Aquí hay un Caminito secundario Dejadnos No 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 Pero cabrones No os escondáis Verás la que se lía Madre mía, campo abierto Madre del amor hermoso Y ya está Vale, emisario es mío Ya puedes empezar a curar a Oren Con un condenado Y yo me encargo del emisario Madre mía Cómo se desenvuelven ¿No? Joder Aceite de ácido No me interesa Dinero sí Pronto saurio no tiene nada Emisario A ver si tiene algo Una cataplasma Vale A ver si por aquí hay algo Que parece que sí Hola gente A ver, stoppa entro Apenas otro Perrete ha subido de nivel Vale Vamos a rebuscar A ver que hay por aquí En los arcofogos Tengo muchas de esas ya ¿Quién más? Hechas de hielo Nada Cresco el cuero Escudar a un don de enano Otra pesada enana Hay un cofre Arco largo Hay gente que tiene goloso No hay nada Absolutamente nada Vale, vamos a coger eso Vamos, primero por estos Hola ¿Qué tal? Hola ¿Qué tal? Venía, pero no te metas ahí en medio Contra todo Nada El despato mismo Vamos a cogerlo Bien, glock, aceite Nada Hay una piedra facturada Que será de la otra sala De la otra sala No de donde estábamos antes Otra es de acuerdo El escorial De la otra raíz mortal Flecha flamígera Joder, no hay nada Nada que merezca la pena Dinero Guantes de la legión ¿Qué? No de jodas Que es conjunto de armadura, tío Creo que sí Cuando se combinan con la armadura Las botas Y las botas de la legión El personaje recibe una unificación Al daño Y a la constitución 42 de fuerza requiere, chaval Vaya tela Y creo que es set completo En todas las partes O sea, casco, guantes, botas Y pechera Vamos a investigar aquello De allí Y lo vamos a dejar ahí En el puente A ver qué hay por aquí Hola, qué tal Es que faltaban ya Oh, pobre Level up Eh, está por ahí Nivel más Oh, justito, justito Para equiparse la Ogren Bien, 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 bien Vale Vamos a poner la constitución A saco Tácticas de combate Talentos Espada y escudo Lo tiene todo Tiene amenazar Valor y golpe mortal Que esto será una opción Pero voy a subir primero Todo esto Vale, vamos a buscar por aquí Vamos a la quitar Espada, ganana Vale, nada Aquí en el otro lado Tiene que haber algo Piedad rónica Creo que esa es la misión De Una secundaria Del modelato Que nos pidieron Botas de la legión Segunda parte Se la voy a ir equipando Ya, Ogren Casi que sí Botas de la legión Guantes de la legión Vale, vale Ya va cogiendo Forma El set de la legión Y vamos a dejarlo Ahí en el puente Bueno, pues nada más chavales Nos vemos en el siguiente vídeo De Dragon Age En el episodio 33 Es este El siguiente va a ser el 34 Venga Hasta luego El siguiente vídeo ¡Gracias!